En el video Literatura Mexicana para Celebrar Septiembre, los invité a leer tres libros de literatura mexicana para celebrar de manera simbólica el mes patrio. Sin embargo, me gustaría ampliar esas recomendaciones y comentarles sobre otros cinco libros que nos pueden ayudar a entender y reflexionar sobre el pasado, el presente y, por qué no, sobre el futuro de nuestro país. Instrucciones para vivir en México Instrucciones para vivir en México, del escritor mexicano Jorge Ibargüenguitia, es una recopilación de artículos que escribió para el periódico Excelsior durante 1969 y 1976. En los textos, Jorge reflexiona sobre lo absurdo y lo irónico que es vivir en un país como México. En ellos se habla sobre acontecimientos de la historia mexicana, de su política y también sobre aspectos del día a día. Desde la odisea que es realizar trámites en las instituciones públicas, lo real y lo surreal que es el transporte público, hasta las maravillas del ingenio mexicano y su comida. Aunque muchos artículos están pensados en la vida de la Ciudad de México, no deja de ser un libro muy interesante. En el 2019 se lanzó el libro Nuevas instrucciones para vivir en México, en el que autores mexicanos y extranjeros que viven o vivieron en México examinan y dan continuidad a manera de homenaje a la mirada de Berguingüitia. Una reflexión alrededor de las peculiaridades del México contemporáneo. ¿Son potencialmente racistas palabras como naco, güerita, güero de rancho o gringo? ¿Y qué tal de dichos como hay que mejorar la raza, no empeorarla? Pues en Alfabeto del Racismo Mexicano lo vas a descubrir. Alfabeto del Racismo Mexicano de Federico Navarrete es un libro que organiza de A a Z 48 palabras y o conceptos que sirven para describir el racismo en México, aquel que aún se sigue negando. Algunos conceptos se detallan más que otros, sin embargo, es un libro que podría leerse como puerta de entrada para reflexionar sobre este tema, para reflexionar sobre nuestras propias prácticas racistas en el lenguaje, en las relaciones familiares, laborales y en los productos de entretenimiento que consumimos. Chentumen Chupen, solo por ser mujer, es un libro escrito por Sol Semó, profesora, abogada y defensora de las lenguas minoritarias, que tiene una obra literaria basada en la escrita del maya peninsular o maya yucateco. Se ha hecho acreedora de varios premios y con este libro ganó el premio Enesahuacoyo de Literatura en Lenguas Mexicanas 2014 y por ende este libro está escrito en maya. Solo por ser mujer cuenta la historia de Honorina, una mujer perteneciente al pueblo maya Sotzil y del montón de violencia de la que ha sido víctima. Al inicio de la novela vemos cómo Honorina, tras cinco años, sale de la cárcel. Honorina fue acusada de haber matado a su esposo, Florencio. En el libro vamos a conocer la historia de ella, de Florencio, de Delia, su abogada y de Doña Tiva, una mujer también indígena con la que Honorina va a desarrollar un lazo afectivo casi como de madre e hija. La novela denuncia la violencia étnica y de género por la que atraviesan las mujeres indígenas en México y las deficiencias de las instituciones encargadas de impartir justicia. La Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM subió este libro en PDF en su versión bilingüe, o sea, en maya y en español, y está disponible para su lectura. Dejo en la descripción el enlace para descargarlo. Un clásico de la literatura mexicana, Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo, es una novela publicada en 1955. En ella, Juan Preciado decide ir a buscar a su padre, Pedro Páramo, al pueblo de Comala. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro, dice Dolores Preciado, madre de Juan en su lecho de muerte, promesa por la que viaja hasta Comala para buscar al padre ausente. En Comala, Juan conocerá a otros personajes, a veces un tanto misteriosos que poco a poco irán retratando la imagen de Juan Preciado, quien no fue más que el cacique del pueblo. Una novela narrada en un tiempo circular, donde las historias se repiten de generación en generación, donde la muerte hace parte de la vida, así como en el imaginario mexicano. Y en la cual se hace un registro de las expresiones populares, de la oralidad del español, del campo y de la poesía que éste contiene. Además, la novela nos cuenta las secuelas y el fracaso de los movimientos agrarios durante la revolución y de la figura del cacique mexicano. Esos tiranos que hasta la fecha siguen haciendo y deshaciendo en más de un pueblo mexicano. 2010, ni independencia ni revolución. Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, fue un caricaturista y escritor mexicano. En 2010, ni independencia ni revolución cuenta de manera cronológica, a través de caricaturas y texto, desde los acontecimientos de la independencia hasta la revolución. El libro, a veces de manera contundente y otras con un sentido del humor, expone el fracaso de las rebeliones populares, por lo que las palabras independencia y revolución no hacen justicia. Debido a que gran parte de la población aún sigue careciendo de las cosas por las que se lucharon, salud, educación, tierra e independencia. En su contraportada, el libro dice así. Sigue existiendo entre nosotros esa barrera que durante siglos ha separado a los mexicanos, los blancos de un lado y los mestizos del otro. La desconfianza siempre presente. ¿Por qué vivimos en un país que todavía no acaba de organizarse para beneficio de todos los mexicanos? ¿Por qué parecemos condenados a vivir en un eterno subdesarrollo, no solo material, sino también espiritual? ¿Por qué somos campeones mundiales de corrupción, desnutrición e ignorancia? Este libro intenta responder a esas preguntas. Espero que sus páginas nos den una modesta y verídica explicación de nuestros fracasos como país y como sociedad. Déjenme en los comentarios qué libro les pareció más interesante y por qué. Si ya leyeron alguno de ellos o cuál libro ustedes me recomendarían. Muchas gracias por ver este video. ¡Hasta más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.